Era ver a la virgen y luego el casal no sería Yo se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado lo macho Y de amar el dolor me lo cayó Un poco difícil el show, metieron el show exactamente a la hora de la comida y por eso sí se complica un poco pero al final todo estuvo maravilloso Ya ahorita sigue una banda y que siga la fiesta